El presidente de Policía del Guaya es el abogado José Andrés Ortiz. José Andrés, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos en los micrófonos de Diálogo de la Tarde en I-99. ¿No me escucha? ¿Ambitación? Sí. Ya, perfecto. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Mauricio, por favor. Perfecto. ¿Estamos bien? Abogado. Sí, lo escuchamos. ¿Nos escucha, abogado? Sí, gracias, gracias. Ya, perfecto, listo. A ver, abogado, ¿cómo está el tema de los operativos? ¿Con qué frecuencia se están dando los operativos policiales? ¿Y hacia dónde los están enfocando en lo que son de su competencia? Pues, evidentemente, ¿no? Sí, gracias. A ver, les cuento. Nosotros como Intendencia tenemos varias competencias. Tenemos competencias con permisos anuales de funcionamiento. Tenemos competencias con controles de precios en mercados. Tenemos competencias con desalojos y algunas más. En los operativos con permisos anuales de funcionamiento, con el PAF, que es el permiso que confiere Intendencia, tenemos operativos constantes. Principalmente se realizan jueves, viernes, sábado y domingo a todos los establecimientos de las categorías que están sujetas al control de la Intendencia. Esto va desde centros de tolerancia, bares, discotecas, restaurantes, hoteles, moteles, supermercados, micromercados, tiendas, restaurantes y entre otros. Les puedo contar que tenemos una campaña en lanzamiento en este momento. De hecho, la lanzamos el día miércoles. ¿En qué consiste la campaña? ¿Perdón? ¿En qué consiste la campaña? Sí, esta campaña se llama Intendencia te cuida. Les cuento, cuando yo empecé en la Intendencia estuve empezando, haciendo varios operativos, saliendo a las calles junto con mis comisarios y lo que encontraba mucho era desconocimiento. Los dueños de establecimientos me decían, bueno, ¿qué hace el comisario? ¿Quién es el comisario? ¿Quién es el intendente? ¿Por qué están entrando ustedes a mi local? ¿Por qué entran sin un permiso? ¿Por qué me están clausurando? ¿Qué es una clausura? ¿Qué es una citación? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué es un permiso mal de funcionamiento? Entonces, a partir de este desconocimiento generalizado que pudimos levantar en estos operativos, decidimos que no podíamos ser una autoridad inquisidora y que si íbamos a controlar a partir de una sanción, entonces primero teníamos que socializar, que informar, que capacitar. A partir de aquí es que surge esta campaña Intendencia Te Cuida en la que vamos a trabajar reuniendo o agremiando a los dueños de los establecimientos, como les dije, de las ocho categorías que les mencioné hace un momento, para poder decirles y explicarles qué hace Intendencia, qué es un permiso mal de funcionamiento, cómo se lo puede obtener y cuáles son las sanciones y cuáles son las infracciones que tiene nuestra norma. Ok, bueno, que continúe aclarando el tema, porque cuando se habla de operativos o se habla de Intendencia Te Cuida, de repente las personas pueden llegar a pensar de que los operativos son antidelincuenciales, cuando eso de repente entra en la competencia de la Policía Nacional y ahora también de las Fuerzas Armadas, por un periodo hasta por determinar. Entonces es bueno establecer la diferencia, ¿no? Y entonces cuando hablan de cuidar al ciudadano, me imagino que tratan de decir es que el lugar a donde asisten es un lugar que cumple con todas las normativas, está bien regulado, está funcionando de manera legal. Hacia allá creo que va encaminada la frase, ¿correcto? Efectivamente, y me parece muy chévere que usted lo haya podido ver de esa forma porque esa era la intención, el nombre de la campaña. Yo decía Intendencia, o sea, mientras iba haciendo ahí la idea de cómo ponerle, yo decía yo quiero que las personas entiendan, la ciudadanía entienda que Intendencia no está para molestarte, no está para no dejarte trabajar, para clausurarte, para cerrarte, sino para cuidarte. ¿Y cómo te cuida? Intendencia, revisando que tenga el establecimiento todas las seguridades necesarias para no solo la gente que asiste, sino para los dueños, para las personas que trabajan y demás. Y toda la razón, Intendencia no realiza operativos antidelincuenciales, no porque no lo quiera hacer, sino porque no es su competencia. Ahora, lo importante de esto es entender que los usuarios, cuando escogen un lugar a dónde acudir para divertirse, para comer, para pasar un rato, sea con amigos, solo, en familia o con quien sea, debe entender que ese lugar, o debe ir con la tranquilidad que ese lugar está cumpliendo con todas las normativas. Por ende, si está cumpliendo con las normativas, es porque está legalizado. Ergo, tiene los permisos en regla. En efecto, en efecto, sí. De hecho, una de las obligaciones de los establecimientos, de los dueños de los establecimientos, es el tener a la vista de todo el mundo sus permisos. Lo contrario, sería una infracción grave, cuya sanción es clausura de 20 días y un costo administrativo. Ok. De lo que ustedes hasta ahora han podido denotar, ¿cuáles son las irregularidades que son más frecuentes? A ver, les cuento. Hemos estado, bueno, otra de las atribuciones o competencias de Intendencia es trabajar en el control de los precios. Hemos estado fuertemente trabajando en mercados. Hemos trabajado en toda la cadena de la comercialización, no solo en mercados, sino en tiendas, en supermercados, en mercomercados, en abacerías, en abastos. En mercados hemos visto que ha subido el precio del limón, la del tomate, la cebolla, el verde. Entonces, lo que hemos hecho desde la Intendencia es revisar dónde se genera la especulación, dónde se genera el alza injustificada de precios. Es por eso que hemos revisado que el precio del consumidor final no es oficial. La norma dice que está determinado por la oferta y por la demanda. Entonces, si bien es cierto que ha habido alza de precios, esta alza de precios responde a que ha habido mal temporal. Hemos tenido en la costa central, es decir, en Guayas y los ríos, hemos tenido inundaciones. En Manaví hemos tenido sequías. Esto ocasiona que haya menos producción. A menor oferta y mayor demanda hay alza de precios. Ley de economía. Pero no podemos permitir, de hecho no estamos permitiendo, no vamos a permitir, que esta ley de economía le dé la oportunidad a determinadas personas para incrementar sus precios y de esta forma afectar el bolsillo del guayacense, encareciendo el almuerzo. Eso no va a pasar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para mitigar esto que les cuento? Hemos hecho un acercamiento fuerte con el servicio de rentas internas para que toda la cadena de comercialización que les digo, desde el productor al transportista, al mayorista, al minorista, esté transparentada. ¿Cómo? A través de documentos tributarios. Factura o nota de venta, dependiendo del tipo de contribuyente que sea, y una guía de remisión exigida al transportista, que es donde escuchamos que a veces hay problemas. Bueno, Intendente, a ver, quiero entender algo. Al no existir una lista de precios oficial o al menos un rango por producto donde pueden fluctuar los precios. ¿Cómo se le puede combinar al vendedor final que de repente ajuste su precio si de pronto pasa que ellos también son víctimas de algún intermediario en la cadena, como usted bien ha señalado, una cadena que a veces tiene esos intermediarios que son los que usufructan porque son los que salen ganando más? Sí, tal vez yo me exprese mal. Hay un precio referencial establecido por el MAC, por el ministerio. Este precio referencial se ve reflejado en su sistema. Yo estoy en un sistema que se llama SIPA. Este precio referencial es del mayorista al minorista. No más. El resto de precios, es decir, el resto de costos hasta que llegue al consumidor final, está determinado por oferta y por demanda, como les decía. Y para yo poder determinar esa oferta y demanda y poder saber dónde está el margen de ganancia o si el margen de ganancia está demasiado elevado, yo necesito tener documentos al respecto. ¿Cuáles son los documentos? Facturas, notas de venta, guías de remisión. Ok. ¿Y qué pasa si usted detecta que de repente la alza es exagerada, no se justifica, porque los documentos que le presentan, así lo señalan? Hay sanciones. Hay sanciones administrativas, hay sanciones penales. Puede sancionar el municipio a través de su administrador o supervisor de mercado. Podemos sancionar nosotros también administrativamente. Y pues bueno, sabemos que el alza injustificada de precios documentada es una contravención penal, cuya sanción son 15 días de privación de la libertad. ¿Qué sucede si la persona no tiene los documentos de soporte, notas de venta, factura o lo que fuese? Eso implica una sanción administrativa que hemos tenido ya algunas sanciones ya consumadas, podemos decir. En el mercado de Montebello tuvimos algunas suspensiones, cierres de bodegas. Tuvimos también ayer que estuvimos en el mercado de Sauces Nuevo, tuvimos tres cierres. Tuvimos hoy en el mercado central que estuve temprano, cinco cierres. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Estamos exigiendo que existan documentos para esto, esta conversación que les decía con el Servicio de Rentas Internas, el día 25 de septiembre, este lunes, de hecho están invitados a acompañarnos. El Servicio de Rentas Internas va a lanzar su campaña en la que va a combinar a todos los comerciantes del mercado de Montebello de tener estos documentos, exigirle a los transportistas y ellos también darle a los minoristas. ¿Por qué empezamos en el mercado de Montebello? Porque el mercado de Montebello es el mercado de transferencia de víveres, el mercado más grande de la provincia y el que alimenta a los demás mercados, principalmente los 50 mercados que tiene Guayaquil. Suena bastante lógico que por ahí arranquen. Ahora, señor Intendente, estos operativos que ustedes suelen hacer, los hacen de manera aleatoria, ¿correcto? O sea, ustedes, me imagino que a la interna, para no estar comentando, informando así nomás, cogen y determinan una ruta, y una ruta aleatoria, y cogen y van para precisamente caer de sorpresa en el lugar. Sí, les cuento. A ver, nosotros tenemos 34 comisarios en la provincia, hay 34 comisarías, en Guayaquil tenemos 9, Durán tenemos 2, y en el resto de cantones, bueno, ahí van sumando 34. Cada mercado, cada espacio está cubierto por el comisario, pero en el mercado de Montebello, por el tamaño y por la importancia que esta carrera, tenemos a los 34 comisarios desplegados en turnos rotativos. Tenemos, no siempre se repiten, porque si se repiten vamos a tener la queja de, solo cuando viene Intendencia, entonces estamos bien. Solo ahí se acomodan los precios. Entonces, tenemos turnos rotativos entre 4 y 5 días a la semana, dos turnos casi siempre, de madrugada, de noche, de día, son rotativos. Cambiamos siempre los horarios, específicamente para salvaguardar esto que le cuento. Quiero irme a otra de las que también creo que son funciones de la Intendencia, y me va a disculpar si estoy equivocado, y me corrigirá, o en su defecto lo corroborará. También el tema de los espectáculos, ¿correcto? Entiendo que ustedes también tienen ciertas potestades con relación a eso. ¿Cómo marcha ese control? Sí, efectivamente Intendencia autoriza los espectáculos públicos en la provincia, pues no. Si es que el aforo del espectáculo es hasta 250 y es en cualquier otro cantón, menos en Guayaquil, lo puede aprobar el comisario. Si es el aforo de 251 personas para arriba, se aprueba en Intendencia. Aquí quiero dar un mensaje importante. Nosotros exigimos siempre como ciudadanos seguridad, que nos cuiden a las fuerzas de orden público. Estos momentos en los que se pida una autorización es donde nosotros tenemos la oportunidad de contribuir a esta solicitud de seguridad. Porque la autorización que otorga Intendencia se resume en revisar que ese evento público tenga todas las seguridades para que la integridad física y seguridad de las personas pueda ser cuidada. Nosotros en las autorizaciones de eventos públicos revisamos, por ejemplo, que haya seguridad contra incendios, que haya pólizas contra accidentes, que haya ambulancias, que haya baterías sanitarias, entre otros requisitos. Ok, que haya efectivamente vías de evacuación para que cualquier otra de las circunstancias que se presente puedan salir. Pero a ver, una vez que ustedes aprueban eso, porque se dieron cuenta que la planificación consta lo señalado, me imagino que también van inspectores para constatar que se está cumpliendo lo ofrecido para obtener el permiso en su momento. Sí, por supuesto, no tenemos inspectores, la nomenclatura es comisario. Comisario. Los 34 comisarios, sí. Empieza esto con el informe que genera el organizador de gestión de riesgos, este informe de gestión de riesgos es aprobado por la autoridad de riesgos del cantón y luego viene a Intendencia con esa aprobación. cada quien en el ámbito de su competencia. Señor Intendente, le quiero agradecer por haber estado estos minutos acá. Ojalá el trabajo de ustedes ayude, esta campaña ayude para concienciar a aquellas personas que tienen los negocios, que tienen sus actividades, para que cumplan con lo que establece la ley. No se trata de molestar ni nada por el estilo, pero debemos entender que vivimos en sociedad y la sociedad tiene normas, normas que cumplir y de eso se trata. Muchísimas gracias, Intendente. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Un abrazo. Gracias. Al abogado José Andrés Ortiz, Intendente de Policía del Guayas.